El gobierno se mantiene optimista en cuanto a las proyecciones económicas para este 2019. Sin embargo, la alta inflación de enero y las nuevas subas en el transporte muestran un panorama poco alentador que hace acordar mucho al año pasado. Economía 2019, la cruda realidad. La inflación de enero 2.9. El dato es realmente preocupante porque lejos de lo que se esperaba, es superior a la del mes de diciembre. Hoy ya está empezando a bajar la inflación, lentamente va a empezar a mejorar la actividad económica y que esperamos que eso nos lleve a un crecimiento ya cada vez más sólido. Hay un presidente que dice que la inflación está bajando. La inflación es uno de los símbolos más claros del fracaso del gobierno. Es tal vez el más claro porque le pegan al bolsillo a la gente. El boleto mínimo de colectivo se va a 16,50 y en marzo viene otro aumento y va a estar en 18 mangos. ¿Qué haces con inflación? Se parece que te toca gobernar. ¿Pero no va a existir el problema de la inflación en mi gobierno? No existe. ¿Cómo no se va a administrarse? Porque eligió mal el camino. Miró todo el tiempo al sistema financiero y a la patria financiera en lugar de mirar el consumo, la realidad del trabajador y el jubilado y la patria productiva. Cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar. Los archivos, Federico Furiase, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué hacemos con esta inflación? Porque damos vuelta, damos vuelta, 2.9 y no salimos de ahí, no salimos de ahí. Creo que la principal moraleja es que en Argentina bajar la inflación a un dígito va a llevar tiempo. Esa es la primera conclusión. El gobierno tiene que aprender, subestimó los costos de bajar la inflación, sobre todo cuando estás subiendo tarifas, cuando lo haces con un dólar que se puede mover, cuando la gente está acostumbrada a mirar el dólar para mirar la inflación, y sobre todo cuando venimos de ciertos desequilibrios muy importantes. Enero dio 2.8, 2.9, tuvimos aumentos tarifarios, febrero viene más alta la inflación, arriba de 3%, se junta transporte, electricidad, alimentos viene dando alto. Muy difícil perforar el piso de 2.5 en estos primeros meses porque el gobierno decidió que el grueso de los aumentos tarifarios se concentre en estos meses. Vayan detrás. Ahora dice mayo, ¿mayo qué sería? ¿2? ¿Con optimismo? La inflación no es más alta porque el dólar está controlado y el crédito está desconectado de la economía real, producto de esta tasa de interés. Con lo cual estamos teniendo aumento de tarifas, reapertura de paritaria, y eso va a ser difícil romper el piso de 2.5, te iría hasta abril-mayo. Pasado mayo, si continúa la estabilidad cambiaria, cosa no menor, en un año de incertidumbre política por el año electoral, podemos ir a una inflación por debajo del 2%, pero siempre y cuando se mantenga la estabilidad cambiaria que es de la única manera que cierra la ecuación macroeconómica del año electoral. Germán, ¿cómo hacen en otros países? Porque estamos en una tabla de posiciones lamentable, Venezuela es un desquicio, después países de África, ¿por qué estamos metidos en este problema? Gran parte de los otros países son normales, nosotros no. Por lo tanto gastamos de más, por lo tanto tenés que financiar eso emitiendo pesos y esa es la historia de siempre. Pero si bien estamos en el punto de máximo pesimismo de la economía, creo que a partir de ahora vamos a empezar a estar menos mal. Es importante, yo creo que la decisión más importante que tomó el presidente Macri en Economía fue llamar al Fondo, el Fondo nos liberó de los economistas de Cambiemos, por lo tanto ahora el tutor es el Fondo, y el Fondo, tranquilo, despacio, está empezando a ordenar la economía argentina, va a llevar 4 o 5 años eso, en 3 frentes. El Fondo maneja la economía argentina, ¿sí? Sí, totalmente, totalmente. Y está bien que sea así, pero déjame terminar, totalmente, está poniendo orden, tenés un tutor. ¿Te pone contento eso? ¿El orden me pone contento o que lo haga el Fondo? No, el orden puede hacer la Argentina también. Y se ve frente a los economistas de Cambiemos, prefiere a lo del Fondo. No lo pudimos hacer. Está bien, pero es orden al Fondo, el Fondo Internacional. Pará, me está terminando, me está terminando. ¿Es un gobierno o el Fondo? Al Fondo, al Fondo, al Fondo. La sociedad eligió un gobierno, el gobierno tomó la decisión de llamar al Fondo, está dentro de su potestad de hacerlo. Sí, claro. Pero es importante lo que decís, no es que te corto, o sea, vos estás diciendo que la economía la domina, la maneja, decide... Totalmente, y es una excelente noticia. ¿El Fondo o el Fondo Internacional es el que decide? Kermit es excelente noticia. ¿Sería la primera vez que sea una excelente noticia eso en... No sé si, no sé si la primera... No, 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 no necesariamente. Quizás sea la noticia necesaria, pero buena noticia. El Fondo ha tenido interrupciones en muchas economías. Sonta globos, no sé qué quiere decir. Si me dejás terminar de... Sí, a ver, a ver, a ver, complete, amigo, complete, complete. El Fondo Monetario está ordenando la economía argentina en tres frentes. Frentes que están muy desequilibrados desde hace años. Uno es el frente externo, otro es el frente fiscal, y otro es el frente monetario. Argentina era un desquicio, digamos, un año atrás, y de a poquito se van empezando a enderezar esos tres frentes. Por lo tanto, a nivel financiero, de a poco, se está empezando a ordenar la tasa real, se está empezando a ordenar el dólar y el riesgo país. ¿Qué es lo que no reaccionó todavía y va a empezar a reaccionar en abril o en mayo? La economía real. ¿Somos Noruega? No. Somos un país africano. La mediocridad es lo mejor que nos espera, en el mejor de los casos, por cinco años. Uy, terrible. A ver, Horacio, completa. Está bien. Creo que ha dicho lo último, lo más certero que ha dicho. Me parece que no hay espacio para el optimismo, y el gobierno lo sabe, pero quiere vender ilusiones como todo político Macri, en un sentido de que ya sabe que su suerte está jugada a contrarrestar la contracara del pasado pisado que creíamos que era Cristina Kirchner. Ese es el único juego de muñeca que puede tener, porque no va a haber, lamentablemente, y no lo deseo, no va a haber buenas noticias en el campo económico. Puede alivianarse un poco, como dicen los especialistas, la inflación a partir de mitad de año. Pero no mucho más que eso. El tema eso que planteaste de cinco años, porque algunos creen que en diciembre cambiamos todo. Pimpi, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda? Qué floreada que vino. Muy bien, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, para levantar un poco de ánimo. Muy bien, levantadela. Tenemos que hablar de lo que hace este gobierno, hermano. Muy bien. Este es el sector. Muy bien, muy bien. Mira, yo no comparto para nada que el fondo está ordenando. Está ordenando, ¿no? El fondo ha puesto condiciones que la política y el gobierno hacen incumplibles, porque el gobierno dice que se ha comprometido, y lo ha hecho en el presupuesto, a tener déficit fiscal cero, o sea, más allá de la deuda, por lo menos no gastar más de lo que recauda. Pero, ¿qué detalle? No tiene en cuenta que tiene una caída de recaudación, porque si vos vas destruyendo, como viene destruyendo este gobierno desde el día uno, la economía real, porque todo lo demás, ¿sabes qué? Pueden conversar los economistas en su escritorio y publicar, pero la vida, vos fíjate, hagas el corte que hagas, a la altura que hagas de la sociedad, Pablo, vas a encontrar lo mismo. Mis compañeras, las señoras que están viendo cómo le dan de comer a su hijo, están desesperadas. Las imágenes de hoy en Constitución, cuando los productores vienen a reclamar por el precio y hermana los recibe, los mandan a la policía a reprimirlo de la manera que los mandan a reprimir, en ese nivel. Pero si vos vas al nivel de la clase media que está en las esquinas, con la bocina, con el coso, porque no pueden creer lo que se les viene con las tarifas o desde hoy con el permanente aumento del transporte, pero ¿sabes qué? Cuando vas a la economía real grande, también te encuentras problemas. Habrás visto el otro día la entrevista a Madana, el dueño de Aluar, que inicia un proceso de crisis de la empresa FATE, que todos sabemos, yo de auto no soy como Valesio, de auto cero. Mejor que no soy. Sí, mejor. Hoy no es el día para... Pero te quiero decir, a todos nos resuena la importancia de una empresa como FATE. Exacto. Y el periodista le pregunta si Aluar, Aluar, la empresa que produce aluminio en la Argentina, para que pueda haber sueño de producción, él dice, no, pero un año en estas condiciones, ¿no? Igual Germán planteó un panorama duro de cinco años, ¿no es que tiró flores? No, 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 no. Porque acá también... Mácrin se debería ir ahora para que deje de sufrir. El campo empieza a sacar de la recesión a la economía argentina. Eso es un tema muy importante. Estamos en el punto máximo de pesimismo de la economía real. Por lo tanto, este año, independientemente de todo lo malo que va a pasar, va a ser infinitamente menos malo que el año anterior. Por lo tanto, insisto, la economía financiera está mucho mejor ya, que eso quede claro. Es la economía real la que todavía tiene que acoplarse. Y eso va a venir en breve. Por lo tanto, si bien no vamos a hacer un lujo de crecimiento, vamos a estar infinitamente menos mal. Y eso se va a empezar a notar entre abril y mayo. La economía real no le va a tirar un centro a favor a Macri, pero tampoco lo va a destruir de caras a las... No, es Macri que destruye la economía real. Es Macri que ya debería dejar de destruir la Argentina. Lo que hay que entender es que la recesión que estamos teniendo ahora no es por el fondo. El fondo te pone condiciones para pagar la deuda. Yo no dije eso. La recesión que estamos viendo ahora... Yo dije que el fondo no está ordenando porque no hay nada ordenado. No, está ordenando las variables financieras con cierto corto plazo. Pero el problema de la recesión actual tiene que ver con lo que pasó antes de ir al fondo y por lo cual fuimos al fondo. Obvio, obvio. Que fue un gobierno que perdió la credibilidad del mercado. A pesar de ajustar las tarifas, no resolvió el déficit fiscal. Entonces el mercado le bajó el pulgar. Y en 2018 tuvimos un dólar que se movió 115%. La inflación fue 48% y el salario subió 30%. Cuando eso pasa, el salario real cayó 12-13%. El Banco Central tuvo que subir fuertemente las tasas de interés para controlar el dólar. Porque si el dólar no se controla, la recesión es peor. Con lo cual hace imposible la producción. Corta el crédito, exactamente. Pero hace imposible la producción. Pero la expectativa de que el fondo te pone la plata te evita el peor escenario que es el de fondo. Ahora después les voy a preguntar a los dos... Yo no estoy discutiendo el fondo, yo discuto este gobierno porque el fondo viene por el desastre que ha hecho este gobierno. Ahora después les voy a preguntar a los dos qué pasa en diciembre. Según quién gane con el tema del fondo y la economía argentina. Señora, qué bien que le han traído un té. Cuando lo vi me dio como una envidia que... Te puedo compartir, Paulo. Porque a que haya un té acá... Lo comparto para todos. Es un milagro, ¿eh? Es un milagro. Te quieren. Sí, yo la verdad lo pregunto desde la ignorancia. Pero durante todo este gobierno venimos escuchando la situación va a mejorar y esto no sucede. Para llevarlo a la gente, digamos, a todos nosotros, al salario, sobre todo a los índices de pobreza que hay dos millones nuevos de pobres, ¿no? Dos millones y medio más, según lo que dijo Stanley que va a pasar con las cifras oficiales. ¿Cómo se traduce este pequeño alivio que ustedes describen que va a suceder en la pobreza y en la vida de la gente común? Porque la gente en la calle no da más. Sí, se traduce en que no importa quién venga vas a tener un lento mejoramiento en el mejor de los casos. Es como que te digan, supongamos, te estás a punto de morir, entrás en terapia intensiva. ¿Sí? A punto de morir. Te dormiste así, te despierta el médico. Te dice, ¿estás vivo? Sí, te corté las dos piernas. Y decís, ¿por qué me cortaste las dos piernas? Porque si no te morías. Esa es la economía de hoy, la Argentina de hoy. Y la que nos va a acompañar por los próximos cinco años. Cualquier político que se candidatea a presidente y que haga lo contrario, miente. ¿Con qué inflación, Germán? ¿Se puede hacer algo? ¿Con qué inflación? Porque digamos que... Pone, te lo digo así rápidamente, 35% este año, 35, 37. El año que viene por ahí vas a tener 28. Vas a ir bajándola hasta llegar a un dígito en cuatro o cinco años. ¿Pero cómo creer eso? Esa es mi duda, pero... No se puede bajar rápido. No podés bajar rápido si no rompes todo. Es una opinión. No es la verdad. Es una opinión que no se puede salir de eso. Es una opinión. No, no. Vale, vale. Podés creerlo o no. No es el dueño, la verdad. No es una opinión. Yo confío en que puede... Es un diagnóstico. No es una opinión. Fede, ¿cómo es bajar rápido la inflación en Argentina? Es muy difícil y muy costoso. Yo no digo que podés bajar a un dígito, pero podés bajar la inflación un poco y producir y que el salario crezca a la par de lo que crece la inflación. Yo tengo fe que puede ganar a alguien y eso lo puede solucionar. No me resigno a cinco años de esta tristeza. A ver, pregunta, pregunta. Una pregunta, Carlos, ayudándonos. Es una opinión, no digo que... Acá los economistas plantean, cinco años, gane quien gane. Y como somos nosotros muy proclives a subirlos a esperanzas, tal vez pensamos que en diciembre se arregla todo. Yo coincido en el hecho de que no podemos esperar resultados milagrosos en un corto tiempo con los economistas. Pero me parece a mí que sería necesario hacer un análisis mayor de cuál sería... No sé si los muchachos van a coincidir, pero digamos una mirada mayor del problema para solucionarlo de fondo es que la Argentina pueda producir, y a mí me llama la atención que eso lo reclamen los sectores, digamos, populares, que es una frase muy conocida, poner en marcha el aparato productivo. Lo hemos escuchado más de una vez. Muchas veces. Es más, este mismo gobierno, cuando arrancó, apostó a que el crecimiento más que proporcional de la economía diluyera la borrachera de gasto, digamos, en que había incurrido el gobierno. Y ahí hubo un gran error. Ahí hubo uno de los grandes errores. Eso fracasó. Ahora, ¿por qué fracasó? Y ahí voy, después los muchachos me dirán, pero cierro con esto, por favor. Dale, dale. A el análisis más de fondo, que es un análisis que supera lo económico. Para mi modo de ver, la Argentina tiene un problema jurídico, tiene un problema de ley. En la Argentina, la ley impide hacer, impide producir, impide emprender, impide innovar. Entonces, a mí me extraña... Es excelente lo que está diciendo. A mí me extraña... Argentina se debe... Termino con esto. Dale, está muy bien lo que dice. Está muy bien. Entonces, a mí me extraña, porque yo, para mi pensamiento, tengo claro quién produjo eso. Y, ¿sabés? Ahí hay una contradicción grande. ¿Sabés quién lo produjo? Los que hoy te piden que se ponga en marcha el aparato productivo. Porque acá, digamos, la economía argentina se destruyó poco menos que con día y hora. Para mi modo de ver. Con día y hora. ¿Qué día? Entre enero fueron cuatro meses. No, dijo día y hora. ¿Tiene un día y una hora? Entre cuatro meses. Todo el mundo cree que fue un proceso largo. Fue un proceso largo de destrucción porque la economía... Bueno, a eso llegamos. El tema es ahora cómo salimos. ¿Cómo salimos? Hay países que tardaron 10 años en bajar la inflación. Ya estoy con las chicas ahí. Bueno, Chile tardó 40. Bueno. A Germán. Es decir, el Fondo Monetario te da un programa monetario y financiero. Pero falta el programa del gobierno argentino. Es decir, vos vas a Estados Unidos y está una idea de Trump. Podrás estar a favor o en contra. Pero tiene una visión del país. Sí, totalmente acuerdo. Lo mismo le pasa a Bolsonaro. La pregunta es, ¿cuál es la visión del país que tiene el gobierno? Es excelente. Uno de los principales errores del presidente Macri no hubo una agenda económica de ningún tipo. Si llegás a ganar, eso es lo que va a pedir el mercado financiero internacional, que es el que te determina el precio de los bonos. Argentina se debe a tres reestructuraciones. Una reestructuración previsional, otra tributaria, fue un mamarracho lo que se hizo el año pasado. Y por otra parte, necesitas una reestructuración laboral. Las tres juntas en esta Argentina son, creo, se pueden hacer en un excel, creo que son políticamente inviables. Hay que arrancar con una de las tres. Urgente. El presidente, el primer día de mandato, tiene que empezar por una señal fortísima. Y te digo por qué. El mercado ha sido muy condescendiente en estos meses con Argentina. Él dice, ok, te vamos a esperar un poco. Ahí se viene la exigencia. Para que Argentina pueda seguir bajando su río país, el mercado internacional le va a exigir al próximo presidente que encaren las reestructuraciones que este gobierno, lamentablemente, no pudo, barra, no se animó a hacer. Graciela. Un montón de cosas se me vienen en la mente recién escuchando el informe. Recuerdo que Macri dijo, quiero que me evalúen cuando me vaya, creo que él pensaba en cuatro años, de cómo dejo el índice de pobreza. Lo deja horrible. Estemos con un índice de inflación que no lo podemos detener, pero las cosas siguen aumentando. Y entonces yo ahora me pregunto esto, y le pregunto a los economistas, porque recordamos el día de los inocentes, ese 28 de diciembre de 2017. El cambio en las metas de inflación. Entonces, que cambió todo, y ahí empezamos a debarrancar. Destinuyó todo. Fue el peor error del gobierno. Ahora, lo malo se hizo desde que asumió el gobierno hasta ese 28 de diciembre, o lo malo se empezó a profundizar a partir de ese día. Es una excelente pregunta. Yo creo que hicieron dos errores. Arrancamos con el gradualismo, que terminó no siendo nada. Se gana la selección en el 17. Ahí el marco le dijo a Macri, ahora ganaste, ahora tenés más apoyo, andá por algo más ortodoxo, y fue para la izquierda. Ahí se equivoca. Y le ponés la frutilla con el 28 de, y volamos por el año. Amalia, el 28 de diciembre, la economía llegó con déficit fiscal, no logró bajar el déficit a pesar de la suba de tarifas. Un gobierno que quedó en el peor de los mundos. Para la gente, el ajuste fue fuerte, el aumento de tarifas en términos del bolsillo. Pero no ajustaste el déficit fiscal, llegaste con déficit de divisas. Porque especularon políticamente para ganar el 17. El 28 de diciembre fue un detonante. Tampoco seamos ingenuos y creamos que la economía es una audiencia, tiene un excel. A Pimpi, ¿qué plan tienen? Porque los políticos... Los opositores nos van a dar opciones, ¿eh? Nos van a dar opciones y nos van a decir cómo se sale de este lío. A Válida... Yo también tengo opciones y tengo las mejores, te prometo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Si me gusta una mujer valiente. O después pregúntame a mí. Ahora te pregunto a usted. Yo solo estoy en matemáticas. Porque estoy tuteando a todos. Amalia. Yo creo que estamos todos preocupados y lo que me pasó a mí esta semana, más tengo preocupación y se me sumó un poco de temor escuchar al presidente decir que la inflación está bajando y si, bueno, va a bajar, uno se sintió como aliviado ante esa declaración y al otro día ver que es todo lo contrario. Entonces decís, si el presidente nos dice que va... O sea, no sabe que los números de la inflación, si no lo sabe él, estamos complicados. Y la verdad que uno hoy trabaja y trabaja cada vez más para bajar la calidad de vida. Sí, para bajar cada vez más, claro. Mis amigas están cambiando a sus hijos de colegio porque ya no pueden pagar la cuota, se están cambiando de plan social, algunas se están dejando de pagar la obra social. O sea, yo tengo que trabajar en 10 programas más y bajo la calidad de vida porque tengo que dejar de hacer cosas, tengo que dejar de comprar... Gato fijo que no lo podés cambiar. Bueno, es un horror lo que estamos viviendo. Es muy preocupante. Perdón, y también es un horror alimentos 3,4. Estamos hablando de alimentos. Yo quiero que planteemos esto y ahora voy después con las ideas que tienen. Y la ciudad mucho más que nación. Y la ciudad, bueno, y las provincias con los fletes, ni que hablar de combustible en las provincias. Pero hoy vivimos una situación compleja porque algunos grupos sociales estuvieron en la puerta de barrios privados haciendo reclamos, pidiendo útiles, pidiendo trabajo. Eso me encanta, que pidan trabajo y se manifestaron de ese modo. Quiero que lo planteemos y expliquemos qué fue lo que pasó porque también, por otro lado, vemos un país que destina el 70% del presupuesto a lo social. Y vemos que nosotros los que pagamos impuestos y algunos muchos más, tenemos en la Argentina 163 impuestos y aún así no alcanza nada. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, para alguno que no esté al tanto, toda esta columna, digamos, se dirigía por la ruta 27, si no me equivoco, hacia la zona de Nordelta donde están varios barrios privados con un petitorio que dice llegamos a sus puertas para acercar nuestros reclamos. Somos trabajadores y trabajadores pobres de provincia de Buenos Aires. Sufrimos en carne propia la debacle de este país. Esto es caso también. Y ustedes deben ser solidarios a los habitantes de los countries y repartir entre los que menos tenemos útiles, alimentos, etcétera. La CETEP era una de las columnas que marchaba allí. Salió a hablar incluso Constantini que dice que tiene una fundación que está vinculada con Nordelta que ellos hacen trabajo social. Ahora, es una señal compleja. A ver, tienen todo el derecho de reclamar, pueden hacerlo las autoridades de la provincia de Buenos Aires donde consideren que debe ser atendido su reclamo. Pero fueron a pedirle a los habitantes o a los vecinos de los barrios más pudientes, digamos, a través de una suerte de piquete. Fíjate la fotografía. No solo en el norte, porque estamos viendo imágenes de Hudson. Se cortó el acceso. Sí, sí, sí. Debían los vecinos ingresar por otras vías alternativas. ¿Cómo, Diego? Qué horror, digo. No, no, no. No pasa por si es un horror. A ver, un segundito. No pasa por si es un horror, no un horror. No es un tema de clases. No, la está marcando eso. Y la gente lo empieza a sentir cada vez más. La están marcando eso a la diferencia de clases. Quieren hacer una nueva grieta de clases sociales. No es un tema de... Me parece que si vamos a tener este antagonismo... Es lo que logran con la diferencia que están haciendo. ¿No están? ¿Qué gente tiene más plantas? Y más gente que tiene hambre. Esta gente tiene hambre. No sale porque les gusta con 35 grados. ¿Y qué culpa tiene el que está dentro del country de 35 grados apartar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo un equipo? ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos el auto del country? ¿Qué es el comunismo? Es una forma de llamar la atención. Un segundito. Diego, un segundo. ¿Me completás, Débora? No, para cerrar, bueno, esto ocurrió en las primeras horas de la tarde de hoy. Bueno, como te digo, desde las organizaciones de algunos de estos barrios, pues son emprendimientos que tienen muchos años, son muy grandes y muy importantes, dijeron que ellos tienen fundaciones de todos modos. Bueno, por supuesto, uno tiende a apelar a la solidaridad de todos. Creo que debemos ser solidarios, me parece que somos un pueblo solidario. No, y la obligación que vos tenés y yo igualmente es pagar los impuestos. Por ejemplo, yo le doy trabajo al jardinero, le doy trabajo al piletero, le doy trabajo a un montón de gente. A veces, he tenido que recortar ahora en este último tiempo el trabajo, si antes venía el jardinero dos veces por semana viene una. Tremendo. Bueno, no es tremendo, pero no es el lugar donde tienen que ir a reclamar un barrio, yo le doy trabajo. Pero vos qué pretendías que yo salga de mi casa y ¿qué les dé? Les dé mi reloj, les dé mi auto, les dé mi ropa. No, 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 digo que no tienen que hacer nada, coincido con ustedes que es el Estado el responsable. Yo le estoy dando trabajo. Lo que sí es toda una postal y es una imagen y es lo que creo que intentan hacer es llamar la atención los que menos tienen en la puerta de los que más tienen. Yo coincido que no puede salir de tu casa. Seguramente que a la gente no se le ocurrió a la gente. Un segundito, un segundito, de a uno. También planteemos lo siguiente. Se equivocaron de lugar, la tienen que ir a plantear lo que yo planteaba. Tenemos un 70% del presupuesto de ayuda social. ¿Qué responsabilidad tienen los vecinos más allá de pagar sus impuestos y generar mucho trabajo? Hace poco se comprobó cuando hubo un hecho discriminatorio con relación al transporte público de las personas que ejercen tareas domésticas que entran 8.000 trabajadores diarios a este complejo en Zona Norte. O sea, 8.000 personas entran a trabajar. El tema es que la gente de esta fue espontáneamente o encabezan grupos que dicen tenemos que ir a barrios a pedir cosas. Es eso. Mirá, esa imagen revela básicamente que hay un Estado en la Argentina y un modelo económico que genera exclusión y fabrica pobreza. Obviamente que los que viven en el country no tienen por qué ni tienen la culpa de nada, pero me parece que esta modalidad de protesta que no fue agresiva por lo menos por lo que estamos viendo hasta ahora busca llamar la atención. No es que buscan que los habitantes del country les resolvan sus problemas sino decir acá estamos, cortamos calles, vamos al ministerio, vamos a todas las instituciones y también venimos acá a ver si con mostrar una imagen así nos pueden escuchar que hay gente que se está quedando afuera. ¿Quién encabezó esto? Hay gente que se queda afuera. ¿Una de las colinas de la CETEP? Sí, uno de ellos. Grabois que está construyendo una imagen de acción directa, cuestionable o no, a mí no me gustó nada esto, nada, no me parece, me parece que empezamos a caminar por un filo que siempre vamos a decir estamos cerca de la pared y yo puedo decirte sí, pero también está el abismo cada vez más cerca donde yo te muestro, yo te reclamo, yo te digo que tenemos necesidades, acá agrega Diego, bueno, hambre, no sé si tienen hambre o no tienen hambre, puede ser que sí, puede ser que no y en cualquier caso me parece peligroso estar jugando con que bueno, vos tenés, yo no tengo, cuidado, a ver cómo era lo que dijo recién, me pareció muy impresionante el texto que leyó recién Débora. Es peligroso, pero es real. ustedes tienen que compartir con nosotros. Es peligroso, pero es real, existe, existe. No, acá todos los días hablamos me lo escuchás decir a mí a tu lado todo el tiempo, que hay una crisis tremenda, que está muy mal, pero no se trata de compartir, se trata de generar empleo para que esa gente labure, estamos muy mal acostumbrados en este país a dar, a dar, a que el Estado dé y dé, y dé, no, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay desempleo, ese es un buen eje, generar una situación propicia para trabajar, pero también hay que decir, que la gente que vive en estos lugares aporta el 50% de sus ingresos porque están todos en barco, y va a haber menos, más de 50. El foco no es esta gente, me parece que esto fue para llamar la atención y nada más y por eso lo hicieron ahí, porque obviamente la gente que vive en Nordelta no tiene nada que ver y dan trabajo. Pero ¿por qué no lo hacen en el barco? ¿Por qué no lo hacen en la barco? Quiero hacer una observación, no me quiero poner en el medio, pero creo que las dos partes tienen razón, acá no hay que hacer una pelea entre ricos o pudientes o la gente que más o menos vive bien, o la gente que está en el pozo. Ahora, los que quieren la tutela del FMI en el plan económico y se sienten orgullosos, también tienen que preguntarse cuánto más se va a profundizar esta grieta social en la Argentina, porque es una realidad, más allá que esté la política también de por medio, que no lo descarto, esto se va a reproducir cada vez más y va a ser cada vez más grave, porque estamos atravesando, vos te preguntabas, estamos volcando 70% del presupuesto en lo social y quizás tampoco alcanza. Claro, ese es el tema, ese es el tema. El gobierno tiene una funcional de mejor imágenes, Patricia Urge, ¿verdad? Balito parece gallinero, así que usted tiene que contestar esto. ¿Sabe lo que dice Carolina Stanley en sus reuniones privadas? Si no lo hacemos, explota el país. Pero esta frase, ¿no le parece? ¿Esta frase del petitorio? ¿No le parece pidegrosa? Espera, 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 ¿o que hermano no te está porque te acusan lo del fondo? Es que antes del fondo no había programa, por lo menos ahora hay algo. Está bien, por eso, entonces la fórmula que sea Macri-Lagart, ¿qué les parece? Macri-Lagart, Macri-Lagart. ¿Por qué sería el problema? El problema es el gobierno. A ver, a ver, en la Argentina de hoy, porque parece todo fácil acá, ¿alguien tiene una solución mágica en el quilombo en el que estamos? ¿Ustedes se creen que... Mágica, no, política. Supongo que venía Superman. Vamos a elegir al mejor presidente del mundo, Superman. Viene Superman y te dice, mira, yo soy Superman, estas son las cinco cosas que hay que hacer. ¿Y por qué son las mejores? Yo soy Superman, son las mejores. Listo, como no es una dictadura que va al Congreso, te llevas las cinco, vas al Congreso. El Congreso está partido en 20.000 pedazos, cada uno quiere hacer lo que quiere. Eso se llama democracia. No es verdad. No es verdad. El peronismo, el peronismo, el peronismo, el peronismo, el peronismo, el peronismo, te vas con las cinco, con las cinco items y no podés aprobar ninguno. Por lo tanto, no podés, y ahí voy a lo que bien dijiste vos, no podés legalizar el cambio, no podés lograr un consenso básico. ¿Qué hizo Chile? Chile se tomó 40 años en base a tres o cuatro consensos. Chile es unitario, no tiene nada que venga a nosotros. Chile es un país unitario, pero es que no le hablan con verdad público. Es un delirio. Si no termina la idea, no nos escuchamos. ¿Qué es lo que dice el delirio? La variedad es para... ¿Qué es lo que dice el delirio? ¿Qué es lo que dice el especialista? ¿Qué es lo que dice el delirio? Está diciendo las variedades. La democracia no se maneja con el delirio, no se maneja con un hombre que opina algo y se hace así. ¿Sabés de economía? ¿Por qué no me dejas hablar? No, los economistas hicieron extraordinarias cosas en el país. Te felicito vos y acá. ¿Por qué no me dejas hablar cinco minutos? Dejalo completar... Cinco, no. Cinco segundos. ¿Cómo haces para transformar esas cinco cosas en ley y poder hacer algo relevante en este país? ¿Quién lo va a poder hacer? Y salvo que te explote el país y que no puedas seguir más siendo de retenencia. Pablo, yo que te explote. A ver, soluciones. Pippi, ¿cuál tenés vos? Para empezar, tres falacias de lo que está diciendo... ¿El señor? Germán. Germán. Tres falacias de lo que está diciendo. Creemos no de comparar con Chile. Porque desde el punto de vista institucional, Chile es un país unitario como Bolivia. Nosotros tenemos otra estructura. Es más complejo resolver políticamente los temas. Así que no nos comparemos, por lo menos analicemos lo que son. Pero ellos van para arriba y nosotros para abajo, Pippi. Sí, sí. Yo quiero ver si el pueblo de Chile va para arriba. Segundo punto. Sí, lo podés ver. La verdad que sí. Segundo punto. Nosotros le damos clase a todos. No es cierto que nosotros tenemos que esperar cinco años. No estamos condenados a Macri. Ni estamos condenados a que se movilice a las personas a ir a la puerta de los country. Nosotros tenemos hoy en el Congreso la posibilidad que el radicalismo abra los ojos y deje de acompañar el gobierno en la oligarquía. Macri tiene que terminar de hacer sufrir a este pueblo. El problema no es el fondo. Porque el fondo ha venido. Porque Macri hizo un desastre. Y el desastre consistió en que él vino. Primero, te lo dije desde el primer día que vinimos aquí. Puso el precio de los alimentos. Lo duplicó. Cuando vos a las personas que tienen un ingreso acotado, como tenemos las personas que vivimos de un ingreso fijo que vos no los generás ni no tenés un negocio, si vos la parte de tu sueldo que le tenés que poner al Morphy se te agranda al doble, todas las demás cosas que vos podías comprar se te achican. Pero es así, matemática elemental. Eso ha hecho Macri desde el día uno, hermano. Pero es que déjame terminar. Sí, pero me lo sé es eterno. que porque tengan título de economía saben lo que pasa. Hablan de partes de cosas. Si me quiero operar del corazón le voy a pedir un mecánico que me lo haga. Mira, yo si me voy a operar de nada me vehículo de un economista. A ver, Federico, Federico. Que la viven errando, hermano. Viven errando. Mira, anota que ha dicho que vos tenés que vos tenés inflación de 37 a fin de año. Anotalo, por favor, y nos vemos en 17. Federico, Federico, ya voy, ya voy, ya voy. Federico, ya voy. El gobierno de Macri se mandó sus problemas económicos serios pero también es verdad que recibió una herencia muy complicada. Un atraso tarifario muy importante, déficit fiscal, sin reservas. No es mentira. No es mentira. El PIB per cápita en dólares de Argentina en 1970. Lo que produce Argentina por persona en dólares en 1970 era 9000. ¿Y ahora? ¿Sabes cuánto es ahora? 9000. Igual. 1970. ¿Sabes cuánto era en 1946? ¿Cuánto? 12.950. Y de ahí bajamos. 12.950 de 1946. Y desde que voltearon a Perón desde que voltearon a Perón nos tiene regoleando, hermano, no nos dejan. Se acabó, no hay nafta para hacer populismo. O sea, hay que tener un consenso político que vaya más allá del partido que esté de turno en 2020 y hay que asumir los costos para bajar el gasto, bajar la inflación, que eso duele, eso cuesta de corto plazo. Pero si no hacemos eso tendrían que aumentar la recabación Escuchate, esto que es un peligro clave. No podés aplicar el fondo si esto es a 30 años. Pero no es cierto que si vos caminás hacia el precipicio porque caminás más tiempo vaya más lejos. No, te vas a terminar viendo. ¿Qué es lo que se va a hacer ¿Quién es? Moreno, ya te lo he dicho. ¿Y qué plan? La propuesta que nosotros tenemos tiene que ver con dos pilares para tener un proceso productivo de desarrollo y posibilidad de que haya empleo y que nos alcance la plata. Esos dos pilares son el alimento tiene que estar al alcance del bolsillo, tiene que ser acorde a los salarios. ¿Quién lo paga eso? ¿Quién lo paga eso? ¿Sabés quién tiene que dejar de llenarse los bolsillos? Los propietarios de la tierra en la pampa húmeda que solo por tener se engolfe. No, expropiar no. Nosotros no queremos para. No queremos la propiedad. Y la otra, no es cierto lo de la tarifa. Nosotros necesitamos para desarrollarnos que la energía esté a la posibilidad que tengamos. No solo conforto en la familia. No solo conforto en la familia, sino... ¿Y cómo se va a producir si no hay precio? ¿Cómo pagamos? Los trolls que hacen esta vez... No dejan hablar. Necesito hacer una pregunta. Capaz que porque tiene el título de doctor. Yo no soy doctora en economía, pero ¿sabes qué? Pero está armando el plan económico. Y por supuesto, porque nosotros tenemos funcionando en el PJ una comisión de economía donde están todos los grupos del partido con su diferencia política, pero están analizando de qué manera le proponemos al pueblo argentino que vuelva a votar peronismo y que podamos dar un paso adelante porque es cierto que nosotros cuando nos fuimos la situación estaba difícil. No un desastre, eso no, peor que ahora no estuvimos nunca. Ni en el 2001. ¿Sabes cuál es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar el toro por los cuernos ahora. Tiene que hacerse un gobierno de unidad nacional ahora. Hay que administrar el comercio exterior, hay que proteger a la gente. Ya sigo, 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 miren lo que tengo acá bien el fin de semana, viene un año lleno de fútbol, con DirecTV podés ver absolutamente todo, la Copa Sudamericana, los partidos van a ser exclusivos de la Copa América, las ligas europeas, la mejor definición y además todas las películas, todas las series, todos los infantiles, para que vos puedas disfrutar con tu familia, ¿con quién? Con DirecTV. Este mes suscríbete y obtenés 800 pesos de descuento en el abono los primeros cuatro meses y el pack HD gratis los siguientes cinco meses, no esperes más, llama ahora al 0800 333 4563 y empieza a disfrutar.